A continuación, Al Carly, el Pengritzi. A continuación, El Chaculín Colorado, el Pengritzi. A continuación, El Chavo del Ocho, el Pengritzi. A continuación, Henry Danger, el Pengritzi. A continuación, Death on the Armand, el Pengritzi. A continuación, Fuerza Danger, el Pengritzi. A continuación, Sr. John, el Pengritzi. A continuación, Death on the House, una verdadera familia ruidosa, el Pengritzi. A continuación, Crash Everendstam, el Pengritzi. A continuación, Kirby Lucas, el Pengritzi. A continuación, Big Time Rush, el Pengritzi. A continuación, La teoría del Big Bang, el Pengritzi. A continuación, Jesse, el Pengritzi. A continuación, Desafío Todo Terreno, el Pengritzi. A continuación, Bernardo y su reloj, el Pengritzi. A continuación, Taile Perrillo Unguila, el Pengritzi. A continuación, Programa de Talentos, el Pengritzi. A continuación, Dia Unguila para casi todo, el Pengritzi. A continuación, Diki Riki Diki Dauna, el Pengritzi. A continuación, Buena Suerte Chavi, el Pengritzi. A continuación, Frens, el Pengritzi. A continuación, Taile Lai Lai, 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 el Pengritzi. A continuación, Taile Lai Lai Lai, el Pengritzi.